Lo de menos Lo de menos Es que tus sentimientos No marchen en horario Con mi renacimiento Lo de menos Es larga soledad Lo de menos Es cuanto corazón Lo que menos Importa es mi razón Lo de menos Incluso es tu jamás Mientras cante Mi amor Intentando atrapar Las palabras que digan Las palabras que digan Las palabras que digan Los demás Amoroso Amoroso De forma que no mancha En verso y melodía Recurro a la revancha Mi despecho Mi despecho Te besará La vida Allá donde más sola O donde más querida Donde quiera que saltes O que gires Habrá un segundo mío Para que no suspires Es la prenda Es la prenda De larga soledad Es la prenda Es la prenda De cuanto corazón Lo que menos Importa es mi razón Lo de menos Incluso es tu jamás Mientras cante Mi amor Intentando atrapar Las palabras que digan Las palabras que digan Las palabras que digan Lo demás Pajarillo El fin de mis dos rosas Espántame los golpes Y no la mariposa Ejercita Tu danza en mi cintura Aroma incomparable O pan de mi locura Con tu cuerpo Vestido de mis manos Haré una nueva infancia Al borde del océano Desde el mar Te lo cuento en soledad Desde el mar Te lo lanza un corazón Lo que menos Importa es mi razón Lo de menos Incluso es tu jamás Mientras cante Mi amor Intentando atrapar Las palabras que digan Las palabras que digan Las palabras que digan Lo demás Sonido de mis manos Gracias.